Actualmente en algunos parques de Baidupar, además de presentarse invasión de espacios públicos debido a un gran número de kioscos para establecimientos comerciales, también se presenta la defraudación de energía eléctrica, es decir, que las personas que hacen uso de este servicio no están pagando por tenerlo. Esto ha llevado a que la empresa Finia suspenda las conexiones, pero que no solo afecta directamente a los comercios instalados, sino también a los sistemas de alumbrado público, dejando así estos lugares a oscura. Ante esta situación han sido múltiples las quejas, ha hecho saber la ciudadanía mediante medios de comunicación, ya que no pueden tener un buen disfrute de los parques que han sido creados para la familia. Frente a esto, el secretario de Gobierno Municipal, Jorge Pérez Peralta, indicó inicialmente que al llegar a la administración encontraron esta problemática de la ciudad, ya que los permisos para aprovechamiento comercial en los parques eran dados sin un estudio previo y todo trajo el incumplimiento de la norma con la defraudación del fluido eléctrico, que son las conexiones fraudulentas. Asimismo, resaltó que está en un estudio con Afinia establecer con estos negocios la energía prepago para que la prestación del servicio pueda ser cancelada más fácil por el usuario. La empresa Steed ha indicado que desde la entrada en operación han tenido pérdidas de hasta 450 millones de pesos, representado en 200 luminarias LED, cerca de 100 transformadores y 10.000 metros de cable han sido hurtados.